El mundo está al revés en este momento y hay muchos cambios. ¿Hay algún significado espiritual en lo que está pasando? Hay un significado. El mundo está cambiando, ha cambiado mucho. Y también hay un significado especial, es el cumplimiento del apocalipsis, de la Biblia. Donde tenemos que pasar todas esas cosas. La gente tiene que aprender a valorar las cosas más pequeñas que hay. Hay que creer mucho en el Creador y en el Padre que ha creado todas las cosas. ¿Hay alguna razón para que todo esto suceda? Bueno, hay una razón de que las personas, pues el mundo ya no creía en el Creador. Entonces ahora es el momento en que hay que creer en el Creador que ha hecho todas las cosas y el universo. ¿Algún mensaje de esperanza para las personas que están pasando por situaciones críticas? La esperanza que tenemos es ir al Creador ahora de frente y pedir sus bendiciones, que nos bendiga, que nos ayude para contrarrestar esta enfermedad. Y muchas enfermedades más que van a venir. También creer en las plantas, en las más pequeñas que hay, porque ellos son los que detienen estas enfermedades. Es bueno, especialmente yo digo como estoy yo, estoy estudiando las plantas y estoy protegido por las plantas.